Mis queridos hermanos y hermanas, la Palabra de Dios en este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario nos narra otra vez la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en el Evangelio, como el Señor Jesús habla con sus apóstoles y les cuenta de lo que va a tener que pasar para poder cumplir con la voluntad de Dios y llevar así a cabo lo que el Padre le ha pedido, la redención de la humanidad. Tendrá que ser el Hijo del Hombre puesto en manos de los ancianos, de los sacerdotes, de los mariseos. Lo matarán, pero al tercer día resucitarán. Y esto también lo vemos como se anuncia en la primera lectura del Libro de la Sabiduría cuando el Autor Sagrado habla de aquel que resulta incómodo para la comunidad y que por esta incomodidad precisamente va a ser odiado, rechazado y precisamente va a tener que pasar por momentos difíciles a causa de predicar, a causa de mostrar la justicia, a causa de mostrar el camino de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, como el Libro de la Sabiduría ya vemos nosotros, habla de la actitud de Jesucristo que viene a cumplir con la voluntad de Dios. Pero también nos habla de la actitud del pueblo que se va a ver confrontado frente a la Palabra, a la acción de Dios y que por su pecado ve incómoda la predicación, en este caso de Jesucristo. Y por eso llegarán incluso a matar al Señor porque le resulta incómodo a los líderes de aquel entonces. Resulta fastidioso para a quienes eran los encargados de llevar al pueblo el mensaje. Por eso, mis queridos hermanos, hoy también de pronto muchas veces la predicación a través de la iglesia, la predicación a través de un hermano, de una hermana, la predicación a través de la catequesis, la predicación a través del grupo de oración, de pronto nos viene también a desestabilizar y de pronto nos va a resultar también fastidioso porque viene a ponernos en un momento en el que nos encontramos frente a la Palabra y frente a la miseria que somos todos nosotros. Allí es cuando nuestra actitud tiene que ser más bien la actitud de la sencillez para aceptar la orientación de Dios, para aceptar los incluso momentos en los que el Señor reprende y nos va a ayudar así a buscar y encontrar el camino que nos vuelve a la casa del Padre. El Evangelio, mis queridos hermanos, también nos presenta a los apóstoles que no se atreven a preguntarle a Jesús aquello de que el Hijo del Hombre va a tener que morir y luego resucitar. Tienen miedo de preguntar, pero el Señor descubriéndoles a ellos les va a decirle a ustedes de qué venían conversando por el camino y ellos se quedarán otra vez callados porque sabían que su diálogo no es que era un diálogo bueno. Ellos venían conversando de quién es el más importante en el grupo de los apóstoles, quién es el principal en el grupo de los apóstoles. Y claro, cada uno de ellos de pronto tenía razones como para decir yo soy el más importante, de pronto Pedro, a quien entregó las llaves del reino, a Pedro, a quien lo pone como cimiento de la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. O de pronto San Juan se sentía como el más importante porque era el discípulo más joven y el discípulo amado como él mismo se llama en el Evangelio, el discípulo amado, a quien amaba a Jesús. Y cada uno de ellos de pronto tenía argumentos para decir yo soy el más importante. Pero fíjense mis pies hermanos como Jesús les reúne y les llama a ellos y les dice que el que quiera ser el primero y el más importante tiene que ser el servidor de los demás. Tiene que ponerse al servicio de los demás. Y esto también es para nosotros una enseñanza porque a veces nosotros también buscamos los primeros lugares, los primeros sitios. ¿Quién es el más importante en la casa? De pronto el padre por ser padre de familia, de pronto la madre porque la madre como que grita más o de pronto los hijos porque los hijos merecen el cuidado de los padres. ¿Quién es el más importante dentro de esta comunidad? Y el Señor nos dirá a nosotros también el más importante el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor. Dentro de la comunidad en la iglesia fíjense ustedes ¿Quién es el más importante? De pronto el Papa por ser puesto a la cabeza de todo el rebaño o el Obispo o el párroco el catequista ¿Quién es más importante? Pues ya vemos que el más importante dentro de la comunidad será el servidor y me encanta a mí cuando desde Roma sale una carta de pronto para toda la humanidad y en el encabezado decía del siervo de los siervos al pueblo de Dios es decir de quien sirve a todos los siervos por eso mis queridos hermanos también nosotros dentro de nuestra comunidad de la familia dentro de nuestra comunidad a la que pertenecemos el trabajo de pronto la comunidad de la iglesia a la que pertenecemos no buscar los primeros puestos como algo que se da por honor sino por el servicio y cuando uno es elegido para algo dentro de la iglesia es para un servicio no para servirse recordando lo que dirá el Señor Jesús yo he venido no a ser servido sino a servir y a dar la vida en rescate por todos por eso dentro de la iglesia mis queridos hermanos cualquier elección que se haga se da en función del servicio que tiene que dar a la comunidad esto también lo tendríamos que ver dentro de la familia el servicio del padre el servicio de la madre el servicio de los hijos todos somos importantes todos somos los primeros porque todos estamos llamados a servir mis queridos hermanos y fíjense nos presenta también el evangelio como debemos vivir nuestra fe cuando pone a un niño en medio de todos abraza a este niño y dice el que recibe en mi nombre a uno de estos niños a mi me recibe y el que me recibe a mi no me recibe a mi sino a aquel que me ha enviado la importancia que tienen los niños para el señor el hablará y dirá dejen que los niños vengan a mi no se lo impidan cuando los apóstoles pensaban que los niños molestaban a Jesús en otra ocasión dirá el señor el que no es como los niños no entrará en el reino de los cielos otra ocasión dirá el más grande en el reino de los cielos es el que es como un niño y hoy también nos habla de esto para hacernos ver mis queridos hermanos que la actitud cristiana que uno debe tener en relación a nuestro padre celestial es la actitud de un niño la actitud del niño que confía en los brazos de tu padre la actitud del niño que sabe que en los brazos de su padre está seguro que allí adquiere seguridad y confianza así es como nos debemos de sentir nosotros también mis queridos hermanos en la fe seguros en los brazos de nuestro padre para que buscar otras cosas cuando en los brazos de nuestro padre celestial podemos encontrar nosotros todo el amor toda la misericordia y sentirnos alegres seguros y confiados para no dudar nunca del amor de Dios no dudar nunca de la misericordia de Dios la segunda lectura mis queridos hermanos nos presenta también la comunidad vuelvo a insistir puede ser la comunidad de la familia la comunidad del trabajo la comunidad laical a la que pertenecemos en la iglesia y dice no dejen que las envidias y rivalidades entren porque ella es causa de muchos males más bien dice vivan ustedes la pureza de la fe en donde se encontrarán la comprensión la paz la amabilidad la docilidad mis queridos hermanos fíjense ustedes como nos enseña Santiago que hay que desechar de nuestra vida todo aquello que es envidia y rivalidad porque esto es ocasión de muchos otros males dentro de la comunidad y permitir nosotros en la fe poder nosotros imitar al Señor poder imitar a la sagrada familia que vive en humildad y en sencillez para de esta manera ser grande nuestras comunidades familiares con nuestras comunidades también laicales a la que pertenecemos por lo tanto mis queridos hermanos no buscar nosotros momentos en los que permitamos que en nuestro corazón porque como se deja entrar todos estos antivalores a nuestras comunidades a través del corazón de cada uno de nosotros por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón que no haya envidia ni rivalidad en nuestro corazón que al contrario nos esforcemos en nuestro corazón por vivir la fraternidad por ser siempre fraternales por vivir el amor y la caridad dentro de nuestras comunidades y fíjense mis queridos hermanos como hoy el apóstol Santiago también nos habla sobre la codicia y dicen ustedes por la codicia son capaces de asesinar ustedes por tener lo que no tienen son capaces de hacer todo y ya lo vemos que es así mis queridos hermanos como quien no conoce a Dios por tener lo que quiere de pronto vive en la mentira o vive en la corrupción o vive perjudicando a los demás y esto mis queridos hermanos es por vivir queriendo tener lo que no se tiene a veces nosotros mis queridos hermanos nos amargamos en nuestra vida porque no tenemos lo que de pronto deseamos y no sabemos aprovechar lo que hoy tenemos por querer tener lo que de pronto va a resultar difícil nos hace vivir en la tristeza nos hace vivir en el agobio nos hace vivir de pronto en la violencia mal genios porque no tenemos lo que queremos y desperdiciamos cada día por vivir el presente lo que tenemos por eso nos dirá también el señor ustedes porque se preocupan de lo que van a comer de lo que van a vestirse eso Dios les dará dejen que el mañana venga con sus propias preocupaciones ustedes vivan el hoy mis queridos hermanos porque a veces en nuestra vida no somos felices porque no tenemos lo que queremos y no vivimos con alegría lo que tenemos lo que hoy tenemos aprovechemos y luego más aún todavía dice ustedes no tienen porque no saben cómo pedir porque nosotros tenemos un padre Dios que quiere para nosotros lo mejor nosotros tenemos un padre celestial que quiere para nosotros que seamos felices en nuestra vida él no nos quiere tristes él no nos quiere agobiados él nos quiere siempre realizados en nuestra vida pero cuando nosotros nos sentimos frustrados tristes cuando no tenemos lo que creemos que merecemos no dice tú entonces pide y verás cómo el señor te va a dar trabaja honestamente y vas a conseguir lo que quieres pero hoy vive con lo que tienes y sé feliz con lo que tienes bromeando ayer decía yo a unas personas claro cómo yo soy a ser feliz en mi matrimonio si yo lo que quería tener como esposa es a la Jennifer López y ahora lo que tengo o lo que yo quería tener es al Brad Pitt y me ha dado esto que ahora tengo ¿no? entonces lo que tienes eso te hará feliz y por eso no andes preocupado lo que quisieras y no lo tienes vive lo que hoy tienes vive el hoy el mañana ya viene solito con sus propias preocupaciones la Virgen María nuestra madre ella mis queridos hermanos nos ayude a poder adquirir esta manera de vivir la fe como un niño en el abandono total en las manos de Dios sabiendo que Dios no nos abandona y quiere para nosotros lo mejor así sea un momentito de silencio no nos abandona